El Día del Padre es una fecha especial que merece ser festejada. Por ello, el Club de Tiro estará realizando una celebración con todos los socios y aquellos que deseen ser parte de este evento. Bueno, ya para nosotros desde que hemos entrado, no podemos quedar mal con la colectividad ni con todos los socios, ya que han estado olvidados. Ya estamos celebrando el Día de la Madre y el Día del Padre. Hoy nos toca una vez más celebrar el Día del Padre. Entonces, tenemos para esto el día sábado a las 8 de la noche están las invitaciones cursadas. También va a haber ingresos para particulares. Bueno, económicamente el ingreso es barato, ¿no? 30 soles y 10 soles para la dama. Vamos a sortear 60 regalos, como ustedes lo pueden ver, 60 regalos para los padres, que ojalá los que pueden salir los llevarán. Y si no, habrá también obsequios de acuerdo al convenio. Con el laboratorio Biosin va a obsequiar 25 tickets para que hagan un análisis gratuito también. Este agasajo iniciará a las 8 de la noche con un respectivo show artístico. Comienza a las 8 de la noche, pero es muy posible que debe, indefectiblemente, debe ser a las 9 de la noche, porque va a haber números especiales de cantantes y bailes de marinera. El brindis de honor con sus respectivos sándwiches y después viene ya la música para que el socio con su esposa, que espero que vengan, se diviertan hasta horas de la madrugada. Raúl Lozada, presidente del Club de Tiro Casagrande, envía un saludo especial a todos los socios y a todos los padres del Valle por su día. Gracias a Canal 15 Cultural por la oportunidad que nos da para decirles desde acá, les decimos a todos los padres, a los consocios, que esta fiesta es justamente para ellos, porque así como hemos celebrado para el Día de la Madre, el padre también se merece. Haciendo un esfuerzo, pero con mucho gusto, lo vamos a celebrar, como se dice, para que todos queden satisfechos. Nosotros estamos haciendo obras, estamos haciendo trabajos para la colectividad, porque yo pienso que si lo analizamos, la única alternativa para la libertad, para la provincia de Azcope, es el Club de Tiro, porque la piscina, ahora ustedes mismos van a ver, señores periodistas, cómo va a quedar la terraza. Entonces es un local amplio, que puede venir la esposa, la hija, el hijo, los nietos, todo, y van a encontrar esparcimiento y más que todo seguridad, porque nosotros trabajamos con seguridad siempre. Si aún no tenía planes de celebración, el presidente del Club de Tiro invita a todos los padres a esta celebración. Estimados con socios, aprovechamos siempre, como digo, este canal que siempre colabora con nosotros, los invitamos y los esperamos para el día mañana sábado a las 8 de la noche para poder pasarlos juntos una vez más, porque ya serían tres años juntos que ustedes nos están apoyando, y con ese apoyo nos levanta el ánimo para seguir trabajando en bien de la colectividad y de los socios de acá. Los esperamos. Un padre se encarga de cumplir con todas las necesidades en el hogar. Es por ello que en su día, los hijos debemos encargarnos de darle todo el amor que se merecen. Un padre se encarga de cumplir con todo el ánimo. ¡Gracias!